... Un bebé de pocos días, 25 días de vida, falleció por neumonía por vivir con su familia en la calle. Escucho bien. El gobierno porteño dice que los padres no aceptaban alojarse en paradores ni tampoco en hoteles. Esta dramática noticia volvió a instalar la problemática de aquellos que no tienen techo y que tampoco tienen asistencia. Aquí vivía una familia entera. Aquí, a la intemperie, un matrimonio y sus seis hijos quedaron librados a su suerte. Aquí, una criatura de apenas 25 días falleció por una neumonía que se agudizó por las bajas temperaturas. ¿Cómo se puede llegar a una situación tan extrema? ¿Cómo no se pudo ayudar antes de tanto dolor? Joana tiene 20 años y casi no conoce lo que es un hogar. ¿Me vas a mostrar, Joana, dónde viviste? No me vivo, sí. Bueno, esta es mi casa. Es lo único que tengo por ahora. Acá donde duermo y, bueno, vivo. Y acá están los otros cosas. Y acá a la mañana cuando abre, tengo que salir temprano porque este es el museo del congreso y bueno... O sea, la mañana abre y te tenés que ir. Sí, me tengo que ir. ¿Y por qué elegiste este lugar? Porque estoy un poco más cubierta del frío, de la lluvia. La gente se piensa que es fácil salir de la calle. No, no es fácil. Para mí no es fácil. Yo vengo a luchar desde los seis años para salir de la calle. No puedo salir. Desde los seis años que esta adolescente deambula en busca de una oportunidad que nunca tuvo. Y en procura de una mano tendida que pocas veces está solidaria y afectuosa. Lo mismo, exactamente lo mismo, le ocurre a Pablo. Yo duermo acá. Es la puerta de la biblioteca del Senado. Acá concurren senadores todos los días. Gente que yo he votado. Gente que ante mi problemática no me ha dado ninguna respuesta. Ni siquiera viniera a decirme qué necesita. De noche se gana la vida cartoneando. Es técnico electrónico, tiene 47 años y lleva cuatro en situación de calle. Luchando, sí, sin rendirse. Quiero trabajar. ¿Cómo son tus noches con este frío intenso que es cada vez más fuerte, que se viene el invierno? ¿En qué pensás durante todo ese tiempo? Si voy a estar vivo a la mañana. La hipotermia es una posibilidad. ¿O no? ¿Estás solo? Absolutamente. No tengo a nadie en el mundo. No hay familia, no hay amigos, no hay nada. Ese vacío que a Pablo le instaló el destino, hoy es su única opción, parece. Todas las noches, a esta misma hora, son las 8 en punto, se procede a la entrega de viandas, a la entrega de un plato de comida. Mira, lo hace este lugar, la parroquia de San Carlos. ¿Majal, cuánto tiempo lleva trabajando con la gente, de voluntaria? 12 años y medio. En esta comunidad siempre puede haber una mesa servida con un plato caliente para aquel que lo necesita, aunque Marcia sepa qué es lo verdaderamente importante. El frío del invierno, el calor agobiante del verano, sin duda. Pero lo que nosotros notamos es que muchas veces nos lo dicen, ¿no? El hecho de estar solos, del sentirse también a veces fantasmas en la ciudad, ¿no? De que la gente pasa, pasa, pasa y ellos permanecen, ¿no? Entonces esto de la indiferencia, para nosotros vencer la indiferencia es un gran paso. También nos costó, porque no era fácil el primer encuentro, cómo acercarnos, nos parecían tan distintos y en cambio nos damos cuenta que podemos ser tan cercanos. Ejemplos como el de Marcia o el de Mafalda emocionan y obligan a imitarlas. Es que en el duro camino de Joana y de Pablo, cargado de obstáculos y sufrimiento, hoy predomina la ausencia del otro, de una mirada sensible. De abrir los ojos podría tratarse el compromiso que es de todos. El compromiso que es de todos, la solidaridad, que es lo que al fin y al cabo siempre nos rescata, ¿no? Como sociedad, la importancia, Liliana, lo dijimos muchas veces, de no sentirnos tan solos, porque ya es un drama vivir en la calle y no tener techo. Pero como bien decía recién esta mujer, el hecho de sentir que alguien más está, que alguien nos acompaña, que alguien nos da una mano, nos hace sentir mucho mejor, ¿no? Por supuesto que sí. Lo decíamos en algo que podría parecer frívolo, pero que no lo es, como compartamos el gol, juntémonos para ver el partido y emocionémonos. Decimos ahora, tal vez solo se trata de abrir los ojos. Eso es lo que decían recién. Mire alrededor cuando camina por la calle. No naturalicemos, Milba, por favor, no naturalicemos a la gente que no tiene donde estar, ni la culpabilicemos, porque de la solidaridad se trata y también se trata de la alegría, porque Marcia tenía una sonrisa a pesar de lo duro que es el trabajo que se ha impuesto a sí misma. Porque es ayudar con alegría y ayudar con alegría rescata, hace bien y cura. No exageramos cuando decimos que la alegría cura, porque hay gente que lo hace también todos los días como una terapia y salva tantas vidas, ¿no? Sí, salva vidas y además tenemos que pensar en lo que significa la calidad de vida, aun cuando alguien esté atravesando una situación de enfermedad, una situación de dolor intenso, una depresión, tener alrededor esto que tiene que ver con colores, con aromas, con risas, con payasos, con payasos que se ocupan de divertir. Porque qué tristeza cuando un pequeñito, una pequeñita está internado, está triste. En este caso se trata de un grupo de clowns, de un pediatra muy joven que se pone al frente de esto que usted va a compartir ahora con Mariana Britsky, con tanta gente que en el Garrahan, sí, hacen teatro para chicos. En el Hospital Garrahan hay chicos que vienen de lugares muy lejanos del país y las realidades son muy disímiles. Sin embargo, la transformación que se va dando cuando empiezan a interactuar, a jugar, a recuperar la sonrisa con los artistas, con los clowns de la edad intensiva, que empiezan a trabajar al pie de la cama del paciente. Es algo muy personalizado, muy íntimo. La verdad es que es fantástica. Lo que logran hacer los artistas es traer otra vez esta necesidad vital que tienen los chicos de jugar. que es algo que a veces en el contexto de la enfermedad, del desarraigo, de dejar sus casas, algunos de sus familiares, sus hermanos, su habitación, para venir a internarse a un lugar lejano, es algo que se va como perdiendo y se apaga. Es muy lindo ver la transformación que se va dando al pie de la cama de los pacientes y de los chicos internados. Esto me parece una situación vital, una situación que llega al otro acompañando al otro, no invadiéndolo. Y creo que en la salud la mejor forma es acompañar. Y si se trata de chicas y chicos pequeñitos. Y con este lenguaje que es un lenguaje universal, que tiene que ver con el lenguaje del clown, con el lenguaje donde no hay mentiras, sino que la verdad está en primer plano. Y bueno, se juntaron todas estas cosas. Más allá de ser artistas, más allá de ser profesionales, poder poner este oficio en un lugar, en un ámbito, como es un hospital, es una de las cosas que más me da gana de dirigirlo. Qué grande, ¿no? Qué grande y qué sencillo que es transmitir alegría, ayudar a alguien a estar bien. El cuerpo tiene cuestiones biológicas y físicas, pero el estado de ánimo en una persona que está atravesando una situación de salud delicada es fundamental. Es fundamental, somos esto, esto, recuerde, bio, psicosocial, es el entorno en el que estamos, es nuestra cabeza, nuestras emociones, nuestro corazón, y es el organismo que tiene su ritmo, que tiene aquellas cosas que no siempre podemos controlar, o que casi nunca podemos controlar. Pero que de todos modos hay tanto que podemos hacer, y este grupo Alegría Intensiva nos lo muestra, Mariana Abrisky, con esa alegría que implica poner todo su saber al servicio. Empiezan en las salas de espera, Milba. Qué barba. Imaginate la cara de la gente, los chiquitos que están ahí. Porque le está pasando mal la gente que está en una sala de espera, seguro. Y porque, por muy maravillosos que sean en el Garrahan y en tantos hospitales públicos nuestros, que muchísimas gracias, la verdad es que tienen frío, que necesitan cosas, de pronto aparecen los clowns, de pronto aparece toda esta gente cantando, actúan que son médicos, cubren los roles de doctores y doctoras, juegan con los chicos, y se despiden con las lágrimas de la canilla. Y les prometen a los chicos que están internados allí que pronto van a volver. Realmente es muy conmovedor, tienen la ilusión, y nosotros, por qué no, los vamos a acompañar a que esto también se haga en otros hospitales. Hay muchas maneras de colaborar, hay muchas maneras de seguirlos. Tenemos en Telefé Noticias toda la información. Por supuesto, nuestra página, como siempre. Nuestra página. Ellos van a ser teatro también, no tengo entendido. Exactamente, el Teatro del Nudo, llegaron a la calle Corrientes, van a estar allí hasta el 8 de agosto, y todo lo que usted y nosotras podamos hacer para acompañarlos es al servicio de tener un poquito de alegría, que en algunos casos, como en el Garrahan, quiere decir mucha más salud. Alegría solidaria que nos hace a todos tan bien y tantas faltas. Dale. Gracias, Milena. Gracias, Milena. Un beso grande. El Mundo habla de la selección española que llegó a la final, pero ¿qué dicen ellos, Fernando? Es cierto, Gustavo, hay muchísimas repercusiones acerca de un logro histórico. Hasta ahora, llegar a la final. Van por su primera Copa del Mundo. Ya tiene árbitro el partido decisivo. El número 64 de este Mundial de Sudáfrica será el inglés. Howard Webb, para los españoles, no les trae un buen recuerdo. Fue el mismo árbitro que dirigió el primer encuentro frente a Suiza, que cayeron los españoles por 1 a 0. A Holanda no le ha tocado en esta competencia. Además, ha dirigido la final de la Champions League entre Inter y Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu, en el estadio del Real Madrid. La eliminación de Italia, 3 a 2 frente a Eslovaquia y la gran goleada de Brasil frente a Chile. Pero a propósito, las repercusiones en los medios españoles de esta manera. El periodismo gráfico representaba la gran victoria. El mundo se rinde a la roja, dice Diario Marca, de la selección española. Diario Ash, asombro mundial, en otro de los periódicos más importantes. También de España, celebrando la clasificación hacia la final. Épica y mucho arte, Diario El País, utilizando frases y haciendo referencia al muy buen manejo de pelota. Diario ABC, del bosque eleva el talento, el mérito para un entrenador que le da muchísima libertad a sus dirigidos. Así lo dan a entender los jugadores en cada conferencia de prensa. Diario El Mundo, España, una finalista memorable. Los medios gráficos y el periodismo destaca este gran logro de España. Es cierto, falta la final, el partido más importante, pero una identidad, un estilo de juego. El equipo español está en el encuentro decisivo el próximo domingo frente a Holanda, Gustavo. Para cerrar, digamos, Fernando, que Benito Archundi, al mexicano, va a dirigir el partido por el tercer puesto el sábado entre Uruguay y Alemania. Gracias. Un abrazo grande. ¿Cómo se vivió el triunfo español aquí, donde hay una colectividad española tan importante? Lo muestro. ¿Cómo se vivió en la embajada? A ver. El primer gol, ¿cuántos más vienen? No, hay que ir por el segundo para asegurar, pero ha sido un gran gol. Era justo, estaban dominando todo el tiempo. Ahora, soy un poquito triste, pero vamos a ver otra vez, posiblemente. Comienza el segundo tiempo, los alemanes confiados, miren los veces este bar de Palermo. Claro, muchos hermanos aquí, pero también más de un argentino infiltrado, más argentino que el dulce de leche. No, muchachos, estoy acá. Yo soy argentino. Muy bien, lo vivimos muy bien, muy bien, muy contentos. Sabíamos que íbamos a ganar. Muy bien. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo venimos? ¿Qué vamos a ganar? ¡Obvio! Ganamos, ¿no? Lo disfrutamos el partido, lo sufrimos. Yo lo pasé muy mal. Yo lo paso hasta que termina, lo paso mal. Y al final, la embajada... Al final, vamos, gol. Yo aguanto España. ¿El domingo qué pasa? No, el domingo gana España como ahora, como ahora, tranqui, con calma, con humildad, hay que ir con humildad, que es lo importante. Decision, acompañado, porque había muchos argentinos acá. Y bueno, porque disfrutan de los argentinos, disfrutan del buen fútbol. Todos los equipos que jugan un fútbol como lindo, no son en el mundial más. Argentina, Alemania, ¿no? Octopus. El Octopus. Es muy inteligente, creo que sí, ¿no? Pero hay que primero ganar la final, y después la paella y lo que haga falta. Y el pulpo, y el pulpo a la gallega. Y el pulpo alemán tenía razón. Y el pulpo, si se yo, y además el pulpo tenía razón. Ese pulpo va a haber que ficharlo, ¿eh? Cielo algo nublado en Buenos Aires, frío por la mañana, parece que el invierno llegó y se queda. ¿Cómo se da el tiempo para los próximos días, el fin de semana largo? Enseguida se lo contamos en Telefe Noticias. Telefe Noticias